Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Disney. Muy bien chicos, pues en el episodio anterior habíamos acabado con la historia, la habíamos cerrado entre comillas, porque esto va a seguir, pero ahora el camino lo van a tomar ellos, ¿vale? Me explico. Bueno, para los que visteis el episodio anterior, que pasó muchísimas cosas y se fue el episodio más salseante, yo creo, de todo mi canal, fue increíble. Si no lo habéis visto, en serio, pasaros a veros. Terminamos con la historia de la Cenicienta, la que se volvió super crazy y hizo de las suyas, ¿eh? La dulce Cenicienta, mmm, 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 mató al príncipe y mató a Lady Tremaine. Si queréis saber por qué, ir a ver ese vídeo, porque es que, oh my goodness. Bien, ya toca pasar a otra historia diferente y vamos a hacer un repasito ahora mismo. Así que chicos, vamos, estamos en Willow Creek, ahora os voy a enseñar lo que hay aquí. Yo ya tengo elegida más o menos cuál va a ser la siguiente, pero me gustaría que me dejarais cuáles son vuestros favoritos. Vamos a seguir con una unidad en concreto que os voy a decir cuándo pasemos por ella. Aquí en Willow Creek recordar que ya teníamos a Cenicienta lista, aquí vive el jorobado de Notre Dame, etc. Blancanieves, aquí está Tiana y el sapo, por aquí tenemos a Mulan, que es unidad doméstica, me encanta, porque me encanta todo lo osético, ya sabéis, y esa zona es preciosa. Por aquí tenemos a La Bella Durmiente y aquí tenemos a Rapunzel, ¿vale? Recordamos también que en la parte de Oasis Spring tenemos también a Aladdín entre ellos. A ver que recuerde, tenemos a Aladdín por aquí, no, aquí está Aladdín, Pocahontas, Hércules con su queridísima. Que por cierto, me encanta lo bien, lo bien, lo bien que está hecha Megara, ¿vale? Porque es que mirad la cara, es igual, idéntica, bueno, en fin. También tenemos por aquí varias zonas en las que iremos poco a poco, ¿vale? Y luego la unidad de las villanos, de las y los villanos, que ya habíamos estado aquí con Úrsula y nuestra queridísima pequeña hija de la serenita malvada. Tenemos a Maléfica, tenemos a la unidad doméstica de los dioses, que no precisamente son villanos, pero bueno, tenemos a Hades, a Poseidón y a Zeus. Y aquí tenemos a la reina de corazones, que ya jugaremos con ella y con Alicia. A Cruella de Vil, tenemos por aquí a la reina malvada y a una unidad que no hay nadie por aquí, de momento. Pero nos vamos a centrar en esta ocasión en Windenburg, aquí ya habíamos estado con las sirenitas, si lo recordáis. Aquí está, ya habíamos jugado con la sirenita. Por aquí tenemos también a la Bella y la Bestia, ahí están. Tenemos por aquí a Alicia en el País de las Maravillas. La Bella y la Bestia, tengo ganas de jugar con ellos también. Y la unidad de Brave, con Mérida, etcétera, etcétera. Y la que vamos a utilizar, que es Frozen. ¡Sí! Ya sabéis que Elsa es una de mis princesas favoritas y tengo muchas más ganas. Les he cambiado el, digamos, la casa. Porque si recordáis, bueno, vamos a ir entrando. Si recordáis, en los primeros episodios, creo que el tercero o así, Ariel fue a visitar a Elsa, a Anna y a Kristoff, que son los que viven aquí. Y estaba el Palacio de Hielo de Elsa. Pero para los planes que tenía, se me hacía pequeñito. Así que vamos a el Palacio de Arendelle. ¡Qué ganas, qué ganas tengo de jugar con Elsa! En serio que la adoro, la amo sobre todas las cosas. Debería de enseñaros los outfits, si es lo que voy a hacer ahora a continuación. Pero quiero que veáis, yo creo que están súper bien conseguidos. Elsa y todos sus vestidos, os lo voy a enseñar ahora en el cast. Por aquí tenemos a nuestra querida Anna, que a mí me cae. Me cae fenomenal, es una de las princesas que mejor me caen. Y por aquí tenemos a Kristoff. Hola Kristoff, no me digáis. Es idéntico, o sea, igualito. Y acabo de ver aquí en el fondo, por cierto, esta zona del barrio de Windenburg es absolutamente preciosa. Y tengo pensado hacer un vídeo de un tour por lo que es la zona. Pero bueno, mirad aquí tenemos a Eleanor. Esta es la mamá de Merida. Abre los ojos, querida. Ahí, que te veamos. Mirad, es hermosa. Me encanta, está muy bien conseguida. Y bueno, mirad esta zona donde he colocado el Palacio de Arendelle. Es absolutamente precioso. Miradle. Os presento, chicos, a ver que sitúe la cámara. Os presento a Arendelle. Vale, este es el Palacio de Arendelle. Los hay... Había uno súper curradísimo, pero que me petaba directamente el ordenador. De lo grandísimo que es, ¿vale? Es enorme. Bueno, aquí, ahora. Ahí no se ve con tanta... Con tanta nieblecita que se pone. Uh, tengo el muro de notificación lleno. Lo vamos a quitar. Y bueno, tengo grandes planes para Elsa que os voy a ir comentando a lo largo del vídeo. Pero antes quiero que veáis esta zona del barrio. Mirad esto. No quiero enseñaros mucho porque os... Me gustaría hacer un tour por esta zona de Windenburg que no es muy explorada por casi nadie. Y es muy, muy bonita. Bueno, os voy a enseñar ahora sí que sí lo que es la zona de por aquí. Por aquí podría poner unas florecitas o algo. Ya mirad vosotros qué poner. Pero sí, podría poner florecitas, etc. Y si entramos, por aquí tenemos lo que viene siendo el gran palacio de Arendelle. What? Oh my god. Esto... Esto está bien. Esto está movido, de verdad. Esto está movido, ¿verdad? Espérate que lo voy a arreglar. Ya está. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando debemos de activar el move object para poner algunos lotes de la galería. De la galería se desplaza algunas cositas como... ¿Veis que esta decoración de aquí alrededor que está todo muy bonita, etc.? Pues también estaba puesta aquí enfrente. Pero al no activar el move objects y colocar el lote se desplaza hacia un lado. Queda un poco regular pero bueno. Es lo que hay. Bueno, pues esta es la casita... Bueno, la casita. Entre muchísimas comillas lo de casita porque tela. Es Arendelle. Vale. La primera cosa. Ahora vamos a elegir las habitaciones. De aquí la peña. Y Ana y Kristoff. Esta casa tiene muchas habitaciones que es lo que a mí me gusta. ¿Vale? Porque tengo bastantes planes interesantes. Y como veis tiene un montón de habitaciones. Tanto para niños como para no, etc. Yo creo que esta de aquí va a ser la de nuestra querida Elsa. ¿Vale? Así que vamos a hacer propia. Ahí está. Y... Por aquí... Bueno, si subimos otra planta. Que aquí tiene otra planta. Oh, esta es como más imperial. No, 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 no. Cambio de planes. Esta va a ser la hacer propia. Esta y esta va a ser la de Ana y Kristoff. ¿Vale? Que también es como muy principal y muy imperial. Pero esta que es como la principal de las principales va a ser la habitación de Elsa que tiene aquí hasta un... Wow. Hasta un perfectísimo baño. Así que Elsa, querida, esta va a ser tu habitación. Que es la habitación de la reina, por supuesto. Y bueno, tengo muchos planes. Para empezar. Tengo activado, si visteis el vídeo de ayer de la embarazada a los 16. Tengo activado el... Bueno, han instalado, mejor dicho, el truco MC Commander. El truco no. El... Ah, pues no. No está puesto. No me lo he puesto al final. What the fuck. Bueno, pues no me lo he puesto. Vale, yo creo que sí, pero no. Madre mía, este es el episodio de introducción de los fails. Vale, voy a poner el... El mod... Uy, 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 pues mirad. Acabo de entrar a la partida. Y mirad quién está de visita. Oh my god. Está Mérida. Mérida me cae muy bien. Es una de las princesas que mejor me caen. Pero bueno, mirad. Ya está activado el MC Command Center. Que es el mod que os decía en cuestión. Y... Lo voy a usar. Porque muchos me habéis dicho que utilice este mod. Que es súper divertido. Bla, bla, bla. Así que me parece una idea estupendísima. Se acercan muchísimos salseos. Os lo prometo. Este mod es una maravilla. Ya os lo digo. Y... Quería saber si queréis que lo use aquí en Disney. Porque, como bien sabéis, este mod lo que hace es emparejar a unas familias con otras. A unos sims con otros. Tienen embarazos adolescentes. Tienen embarazos normales. Y esto se debe a la progresión de la historia que ocupa este mod. Christophe, ¿dónde estás, hijo? Oh, mira. Se está hablando aquí con el señor Fergus. Hablar de cambios del barrio. Oh my god. Oh my god. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el reino? Pregúntaselo. Hablar de puntos de pesca locales. Y ahora, querida, no te... No, no. No te metas en la piscina. Por cierto, Elsa, por favor. Si me estás escuchando, tráeme un poquito de frío. Anda, guapa. Tú no sabéis el calor que estamos pasando aquí en España, ¿eh? Estamos en septiembre ya, o sea, en 20 días va a ser el otoño, que por cierto, es mi estación favorita y tengo unas ganas increíbles. Me quiero deshacer del calor. Me quiero deshacer del calor. Por favor, Elsa, ayúdanos. Te necesitamos, querida. Bueno, les voy a emparejar a estos, ¿vale? Porque quiero que sean pareja. Porque les espera un buen futuro juntos. Vale, chicos, ya están casados. Vosotros, esto hace cuenta de que ya estaban ellos en amor y compañía profunda. Anna, quiero que sea muy feliz. Porque me encanta, me encanta como es ella y me encanta su personaje en Frozen. Y ya os digo que es de mis personajes favoritísimos. Bueno, retomando el tema del mod, me gustaría, me dijera, si queréis que continúe con el mod, ¿vale? Porque, como bien os digo, de repente aquí te sale una ventanita que no sé quién con no sé quién han tenido un hijo o se han casado. Esto permite que la progresión de la historia continúe. Así que, pues, es bastante guay. Uy, aquí tenemos el buzón. Oh, MS Cheats Trucos. Uh, esto no lo sabía yo. Tengo que investigar bastante este truco. Sé que muchos de vosotros... ¿What? Este coche lo he visto como muy diferente. Mirad este coche. ¡Coche de Narendel! La edad moderna ha llegado. Bueno, en fin. Lo que os decía. Que me gustaría un montón que me dijerais que os parece todo esto. Que, por supuesto, me deis vuestras ideas. Y ahora vamos a hablar de, aparte de estos dos, que quiero que se hagan aquí super best friends. Que sean... Porque están hechos uno para el otro. Y yo creo que lo que hace falta... Es que tengan un bebé, ¿no? Yo quiero que tengan un bebé. Así que es lo que les voy a poner a hacer. Profesar amor eterno, por favor. Dile que la amas. Por siempre. Forever and never. Mira, le está leyendo hasta un poema y todo. Cristof, pórtate bien. Pórtate bien con ella. Ahí. Vale. Y ahora vamos a romántico. Más opciones. Intentar seducir. Venga, venga. Tienes que poner así romanticones. Más opciones. Romántico. Este mod también tiene una cosa muy curiosa. Que ya me explicasteis. Salió en el vídeo de ayer, pero me lo explicasteis bastante. Y es que hay como una poción que es como si fuera un método anticonceptivo. Cuando pones que todos los sims tengan un riesgo de embarazo a la hora de hacer ñiqui ñiqui. Y esto mola un montón. Así que lo voy a poner. Lo voy a poner antes de que vayan a hacer ñiqui ñiqui. ¿Vale? Para que tenga un poco de emoción el asunto. Elsa. No sé dónde está ahora mismo. La verdad. Elsa, where are you? Ah, estás ahí. No te veía, querida. Vente para acá. Y ya de paso. Mira, vamos a usar esto. Porque este mod... Uy, que no había hecho clic. Este mod se utiliza en el ordenador casi la mayoría de las veces. Mira. Pregnancy, embarazo, juju, ñiqui ñiqui. Haciones de ñiqui ñiqui. Permitir adolescentes. Voy a poner. Permite interacción romántica entre adultos y adolescentes. Que sí. Ah, porque creo que ya lo activé en su día. Vale. Atrás. Vamos a embarazo ñiqui ñiqui. Porcentaje de ñiqui ñiqui arriesgado 50. Vale. Todo esto lo está modificado. Así que ya está puesto como yo quería. ¿Ok? Quería que solo se guardara una partida. Pero ya veo que no. Así que... Estupendo. Está modificado básicamente a mi gusto. Quiero que vengas a tu grandiosa habitación, Elsa. Porque la verdad es que su habitación mola demasiado, ¿eh? Oh my god. Es maravillosa. Oye, pero no tienes armario. Estupendo y maravilloso. Supongo que aquí abajo habrá armarios. Digo yo. Mira aquí. Aquí hay uno. En la habitación de estos dos. Planificar atuendos. Quiero que lo veáis. Quiero que veáis los atuendos que tienen. Vale. Y por cierto, voy a activar el Cast Full Edit Mode por si lo necesito. ¿Vale? Este es un episodio de introducción a la historia de Elsa. ¿Vale? Bueno, de Elsa de Frozen en general. Y Anna y los demás. Anna y Kristoff. Mirad el pedazo de comedor que tienen. Es espectacular. Quiero que vengáis. ¿What? Que también está aquí Eleanor. Están aquí dándolo todo, ¿eh? Como veis. Bueno. Bueno, bueno. Y venida por ahí en medio. Bueno. Han venido a darles la bienvenida. Así que todos muy felices y muy contentos. La cosa es que estos dos quiero que tengan un bebé. ¿Vale? Y lo van a tener. Así que vamos a ello. Vente para acá. Más opciones. Romántica. Más opciones. Más opciones. Ir a por un bebé en el arbusto. ¿En el arbusto? Sí, Mario. En el arbusto. Son de Arendelle. Son de campo. Ellos saben cómo. Os voy a enseñar los outfits de cada uno de ellos porque ya es traición en esta serie. Aquí están nuestras queridas. Vamos a empezar por Elsa. Creo que me descargué el vestido de Frozen Fever. No estoy seguro pero lo voy a comprobar. Este es el primero de ellos. Es el más famoso de todos. El típico de Let It Go. ¿Sabes? Donde sale ella cantando. Pues me encanta. El peinado es súper idéntico. Súper, súper idéntico. El de Frozen Fever me gustaría ponérselo porque creo que sí que me lo descargué. A ver, voy a filtrar aquí por contenido personalizado. Aquí está. Y a ver, creo que me lo descargué porque está en The Sim Resource. Pero este es el que lleva puesto, me parece, ¿no? ¡Op! No, no, no. No es el que lleva puesto. ¡Oh my god! Pero el de Fashion Fever sí que estaba por aquí. Que no es Fashion Fever, es Frozen Fever. Pero a mí me sale decir Fashion Fever. Ya lo sé. Soy así. Ya sabéis que yo y los nombres tengo mi memoria de pez. Ah, mírala. Este es. Este es. Lo que pasa que le tengo que quitar la capa. Vale, ya le he quitado la capa. Está hermosa. Miradla. Con este vestido así muy veraniego. Y su peinadito este tan típico me encanta. Así que le quería poner ese vestido porque no lo tenía puesto. Así que ya está puesto. Y le voy a poner, por ejemplo, estos tacones así de ciberentitos. Vale. Pues este es el de Frozen Fever y este es el normal de corriente. Luego tenemos este otro que es el de la coronación, me parece, que es precioso. Está súper bien currado. Luego ya tenemos sus atuendos de deporte. El de dormir, muy, muy, muy arendel. El de fiesta, que es parecido al anterior. Y este para cuando se vaya ella a bañar y todas esas cosas. Aquí tenemos a Ana, que tenemos dos estilos. Este y este otro. Vale. Y el de Fashion Fever también le tenía por ahí el de Ana. Vamos a ver. Es este de aquí, el de Frozen Fever. Cuando yo diga Fashion Fever, olvidadme, ¿vale? Es como si no estuviese diciendo nada. Mirad este qué bonito es. Me encanta. En serio, es tan veraniego y a la vez tan de arendel. ¿Sabéis lo que os digo, no? Pues sí, seguramente que sí. Porque yo a veces me explico fatal, fatal de la vida. Y bueno, me gusta mucho esta unidad doméstica. Tengo muy buenos planes para ellos. Y sí, estoy buscando algo que no sea tan así. Aunque se los pongo a ver en negro. Nada, se los pongo a esos mismos. Está ya muy bella. Vale, luego el de Formal, que es este. Como veis, igual que el de la peli. Y luego ya tenemos el de Deporte. El de Dormir. Oh my God, con sus gafitas. El de Festori y este. Muy bien. Y luego tenemos a Kristoff. Ahí está, que está súper, súper bien conseguido. Con su Formal y todo. ¿Vale? Pues muy bien. Esto son sus atuendos, chicos. Ok, pues ya os he enseñado los outfits. Querida Elsa, tengo un buen futuro para ella. Y quiero que vosotros seáis participantes. ¿Vale? Como bien os comenté en episodios anteriores de esta serie. Quiero que Elsa tenga una novia. Sí, quiero cambiar la historia de Disney como a mí me gustaría que fuera. Le voy a dar un baño de barro. Porque yo siempre he querido hacer eso. Que es bueno para el cutis. Y para las imperfecciones de la piel. Y quiero que me digáis vuestras ideas. ¿Vale? Sé que hay muchas sims, princesas y tal. Que están solteras y esperando a tener un amor. Como por ejemplo la Cenicienta. Que ya sabéis que la Cenicienta tiene su lado oscuro. Ya que se cargó a su príncipe. Porque tiene razones para hacerlo. Así que ¿qué os parece? Chica, vente aquí a darte un baño. Una infusión de barro. Oh my god. ¿Las escaleras? What the fuck. Bueno, pues por algún motivo no puedo poner las escaleras. Ya lo pondré fuera de cámaras para no molestar y todo eso. Pues lo que os estaba diciendo. Para Elsa tengo un futuro bastante interesante. Pues mira, te vas a pegar aquí un baño de barro porque quiero que te lo des. Y luego ya arreglo las escaleras, no os preocupéis por eso. Quiero que tenga novia, ¿vale? Quiero que Elsa tenga un buen futuro. Como a mí me gustaría que fuese la peli. Ya sé que es la princesa, que no necesita el amor para ser feliz, bla, bla, bla. Pero como es mi juego, es mi partida y es mi mundo de Disney, hago lo que quiero. Así que espero tener vuestro apoyo. Homofobia e historias de ese tipo lo dejáis fuera, ¿vale? De verdad. Eh, what? What? Se ha puesto sus pepinos encima de las gafas. Maravilloso. Querida, ahí te dejamos que te relajes con tu tal. Y estos yo no sé si finalmente han hecho lo que tenían que hacer. Voy a comprobarlo. Nope. No lo han hecho. Pues, uy, 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 queridos. No pasa nada. Mira, venirse para acá. Ir a por un bebé con Kristoff. Y ya finalmente quiero que Anna sea realmente feliz. Lo quiero de veras. Vente para acá. ¿Dónde estáis? ¿Anna? Ah, que estabas ahí. Mírala. Qué mona es. Se la ve tan alegre como en la peli. Venga, chicos. Al lío. Así que me gustaría que lo que estaba yo comentando. Que siempre me voy por la rama. No sé, no sé por qué. Pero siempre me pasa. Me gustaría que me enviaréis vuestras propuestas para la novia de Elsa. Así que voy a estar revisando la galería estos días. Hasta el episodio siguiente. Me podéis etiquetar en vuestras creaciones con el hashtag Mprint. ¿Vale? Para que lo pueda ver en la galería y así me lo pueda descargar y meterla en el juego. Así que todos ellos, todo lo que me enviéis, los que más me gusten, etcétera, los enseñaré para que me dieran vuestra opinión. Si no, también sería buena idea que me dijerais con qué princesa os gustaría que estuviera. Porque tengo planes muy interesantes para nuestra querida Elsa de Arendelle. ¿Ya se ha acabado? Ya ha acabado, parece ser. Vale, no te vayas porque necesitas, querida, pegarte un baño normal. Porque después de uno de barro te puedes imaginar. Oh, mira, se ha puesto el de... El de Frozen Fever. ¿Cómo sabe que estamos en verano, hija? Pues déjate eso. Tráeme un poquito de hielo a mi vida. Lo necesito. A ver, querida. ¿What? ¿Habéis quedado ahí? ¿No queréis terminar o qué? Bueno, yo os dejo. Cuando acabéis, avisadme. Vale, Elsa. Deberíamos llamar al servicio, ¿vale? Voy a llamar a contratar, por ejemplo... Contratar servicios... ¿Quién hay ahí abajo? Ah, es Merida que sigue paseándose por aquí. Bueno, ¿y estos dos? Ah, vale, ya están acabando. Habéis aprovechado, ¿eh? Madre mía. Mira, Anna, es que es más graciosa. Me encanta. Vente para acá. Ven. Ven. Bueno, para hacerte el test... Quiero primero que te pongas tu traje atuendo. ¿Es cambiar atuendo? Ponte... Uy, mira. Vamos a llamar a... Limpieza programado. A este. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate. Atuendos. Cambiar atuendo. Ponte... Este. ¿Y Cristóf? ¿A dónde va? Ah, va... Va al ordenador, vale. Vamos a... No puedo esperar más, por favor. Anna. Queremos verte. ¿Estará? 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 Anna. Venga. ¡Sí! Está embarazadísima de la vida. Corre, díselo, Cristóf. Corre. Y luego te lo tienes que decir a tu hermana, que seguro que le va a encantar. Ven aquí, que te lo va a contar. Ven. Ven, 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 ven. Vamos a... Más opciones. Amistoso. Le vas a compartir gran noticia. Aquí está. Estoy medio de ciego y no lo veía. Así que, bueno, se lo vas a decir y vamos a acabar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado un montonazo. Voy a arreglar lo de las escaleras y ya está. Dejadme vuestro super like, vuestras ideas. Recordad decirme lo del mod y recordad decirme, pasarme, vuestras propuestas para ser la novia de Elsa. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo de introducción a la nueva historia de Disney aquí en el canal. Espero vuestro apoyo, vuestro like y vuestra suscripción. Mira, ya se ha enterado la reina de Arendelle, que estupendo. Pues nada chicos, nos vemos en el que viene, así que, chao. ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, me encantan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!